Para los reyes mavos Ahora sí Aguantos, Aguantos El tema se llama Construyendo sobre ruina Y cuando te las timan, te pegan Siempre te levantás para edificar una nueva existencia Consciente de lo que uno quiere ser Ir hacia adelante y caminar Sin oscurantismos hacia la verdad Construyendo sobre ruina Construyendo sobre ruina Construye sobre ruina Construye sobre ruina Construye sobre ruina Construye對 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!